Y con el sonido de Sisto, Sisto, Sisto Rey, el rey del sonido Traigo un golpe bien sabroso, pa' mi gente parrandera Y lo pueden disfrutar, como guste o como quiera Dice el negro, si frinero, que lo canta a su manera Hasta lo pueden bailar, mi canción es bochinchera A mi me gusta bastante, lo dijo una caraqueña A pesar que no a mi estilo, esa música chanera Pero mi negro lo canta, con ánimo y sin flojera Y se le siente un sabor, como la fresa con crisma Vamos todos a bailar, que nadie quede por afuera No pueden bailar brincao, vamos viendo las caderas En la tierra colombiana, con una linda quinceañera En su dialecto decía, eso es una perraquera Con ese negro provoca, quedarse una noche entera Porque el papacito tiene, una estampa de primera Hoy espera uno o dos años, pa' llegarme a Venezuela Y buscar al cifrinero, pa' entregarle mi quincena Bien es que estoy, bueno, bueno, pero cargo en la cartera Es a todo el tiempo anda full, para complacerla a ella Yo no estoy guardando real, no vaya a ser que me muera Y vaya a llegar un flojo, disfrutar lo que te queda Que disfrute con la viuda, pero no con mi moneda Y el que quiera ropa fina, trabaje pa' que la tenga Bien es que soy mala gente, es mi frase verdadera Pero el que tenga dinero, góceselo mientras fuera Los reales se guardan Pero no mucho, compadre, José Luis ¿Dónde vas, Bajido? Que Dios te bendiga José Luis Guarán, de La Guaranera Uno de los festivaleros De nuestro huarico Pero que nos ha representado en Colombia varias veces Yo te bendiga, compadre, en tu familia Dígalo, Sisto Saludos por allá, Jalen Vamos a encandilados Aquella mujer que va allá, chicos, parratera Es el baile, ciprinero Que tomó la delantera Que está dejando sentir por toda la patria entera El hombre que no lo baile, no sabe lo que se pela Yo sé cómo despreciar los besos de una trigueña Bailarlo no tiene ciencia porque el mismito te lleva Hasta los teachers lo bailan con los niños en las estrellas Yo lo quiero bailar ahorita, ojalá se decidiera Como una venezolana, bonita y que te soltera Vengan todas las mujeres, aprovechando de buenas Una sola vez al año, de que monto caravera Cuando arranca este joropo, de formar la gozadera Una noche lo bailé, en el pueblo de Santa Elena Y me recuerdo clarito, fue con una brasileira Después que terminó el son, decidió que no me fuera Que quería hablar conmigo, por favor que le entendiera Que estrecharme entre sus brazos, también se lo permitiera Yo no soy un William Levy, ni un Mr. Venezuela Pero tengo alco divino, que no lo tiene cualquiera 730 novias, marcan en mi cartelera Han disfrutado de mi cuerpo, entre blancas y morenas Gracias le doy a mi Dios, por darme una vida plena Por brindarme un cada día, y noche llena de estrellas Un pueblo así como ustedes, de pura gente sincera Y la música más linda de Colombia y Venezuela Este es nuestro joropo, nada más y nada menos Aplausos para el joropo de Venezuela, carajo ¡Woo!